informar. Léenos en triple W punto Ciudadano punto News. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en noventa y uno punto siete FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Por su placer sumarlo y presentarlo aquí en el interactivo al doctor Fernando Alcinelli, médico infectólogo. Doctor, bienvenido, ¿Cómo está? Doctor. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Hola, doctor. Gracias a usted por por sumarse. Tenemos un poquito de delay en la señal, digo, me estoy dando cuenta por si preguntamos algo, ya estoy viendo que vamos a tener un pequeño delay, pero no a no asustarse, no no sucede nada. Bueno, alerta en corrientes por un aumento exponencial. Quiero poner esa palabra también un poco en duda que nos cuenta en detalle de casos de sífilis en recién nacidos. Doctor, esto es realmente preocupante. ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, en realidad, si uno tiene que analizar los datos del último boletín nacional del año pasado, de todas las jurisdicciones, esto ocurre en todo el país. El caso de sífilis embarazadas, estas embarazadas que muchas veces no concurren a sus controles periódicos, hace que los niños puedan nacer con sífilis neonatal. Nosotros en nuestra maternidad, donde yo trabajo, la hospital Ángela Llano, de la provincia de Corrientes, en los últimos tres años, hemos tenido un aumento de los casos de sífilis neonatal y en lo que va del año del 20 a 24, sigue ese aumento de casos, ¿no? Así que creo que es muy importante poder trabajar con las embarazadas, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? Con los controles trimestrales que debe hacer una embarazada con respecto a la sífilis. Doctor, y a ver, si hablamos de las principales causas, es una enfermedad de transmisión sexual, tiene que ver con jóvenes que están enfermos, que no se están, que no están usando protección, que no se están cuidando con preservativo, por ejemplo, y eso deriva después, digo, en casos también de embarazos que tampoco se hacen los controles, como bien lo marca, doctor, esa futura mamá no se hacen los controles a tiempo y tenemos a bebés con sífilis. Claro, una mujer embarazada cada tres meses debe realizarse un análisis de ARL para estudiar su serología de sífilis. ¿Qué ocurre? Hay muchas, muchas condiciones que hacen que una mujer embarazada no concurra a la consulta, también el tema de obviamente de tener múltiples parejas sexuales aún en el embarazo y por supuesto el no uso de preservativos que lleva a este aumento muy importante de sífilis, y no solo de sífilis, tenemos que hablar que en las Américas existe un 9% de aumento de nuevos casos de VIH en toda Latinoamérica, y esto es algo que hay que decirlo, hay que hablarlo, porque debemos insistir con respecto al uso del preservativo en las relaciones sexuales. Charlie, adelante. Doctor, dos preguntitas, por ejemplo, yo detecto que tengo sífilis, me voy a verlo a usted, a su consultorio, ¿cuánto tiempo tengo que estar en tratamiento y con qué tipo de medicamento? Y la segunda, una vez que me cure, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales nuevamente? Bueno, cuando uno le hace el diagnóstico de sífilis, uno se aplica el novel tratamiento que es la penicilina, y a las 24 horas de haber recibido el antibiótico ya está curado. Así que luego de administrarse el antibiótico, a las 24 horas uno ya está curado y puede retomar su vida sexual, diríamos, una pareja estable, ¿no? Ok, ok, ok. No es tan complicado entonces. No, es una bacteria que sabemos que no tiene resistencia a los antibióticos, pero por supuesto que hay que insistir el tema del uso del preservativo. Ok. Doctor, bueno, sobre eso quiero poner un poco el foco. ¿Es una cuestión transversal desde su opinión o estudios, informes a los que haya podido acceder? ¿Es una cuestión transversal esto que está pasando en todos los jóvenes o es algo particular que tiene que ver con cierto nivel socioeconómico o educativo también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá se involucran varios factores. Según una encuesta de una ONG que trabaja con pacientes VIH, una encuesta que se realizó entre el año 2021 a 2022, solamente el 5% de los jóvenes que fueron encuestados usan siempre preservativos. Así que esto es alarmante. Hace 10 años atrás cuando uno preguntaba, 3 de cada 10 personas usaban preservativos en sus relaciones y hoy se estima que solamente 1 de cada 10 utilizan el preservativo en las relaciones sexuales. Esto tiene que ver mucho con el tema del consumo problemático, el uso de drogas que se llaman chemsex, que son drogas que se usan recreacionales en las relaciones sexuales y que prolongan las relaciones sexuales y esto hace que no utilicen preservativos. Y en el mundo del año 2015 hay drogas que se utilizan para prevenir la infección por VIH que se conoce como profilaxis, pre-exposición o PREP, que forma parte de la prevención combinada del VIH pero que no habilita a dejar de utilizar el preservativo. Bueno, muchas de estas personas que utilizan estos tratamientos, estas drogas de prevención que hacen que no utilicen el preservativo y por supuesto abren la puerta a contagios con otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea o otras infecciones. Claro, claro, exactamente. La sífilis es una más de estas enfermedades de transmisión sexual. Guau, qué alarmante el caso entre los más jóvenes. Este relajamiento, digo, es llamativo, pero bueno, puede estar vinculado, como dice Doc, con el consumo de algunas sustancias, con la falta de conocimiento, con algunas barreras, digo, a lo mejor de la seguridad personal de cada uno, no sé, esa cosa que sucede desde yo estoy bien, vos también, bueno, le damos para adelante, cosas que son así como medio de palabra y nada de científico ni de serio tiene ese tipo de situación, ¿no? Sí, no, además podría agregar otras dos circunstancias, ¿no? El tema de que el VIH ha ido mejorando, por supuesto, su perfil de mortalidad, los pacientes viven muy bien y esto hace que las personas jóvenes no recuerden lo que fue la epidemia del VIH ayer por los años 80, cuando los infectados morían y entonces no tienen recuerdo, diríamos, de lo grave que fue la epidemia del VIH allá por los años 80. Y otra cosa que mucho hablamos en los congresos es que la población hace que pierda el miedo a la muerte y también es una decisión individual, ¿no? Como un cambio de paradigma que muchas personas no quieren utilizar el preservativo, ¿no? Por todas estas cuestiones que les he nombrado de las profilaxis y de las drogas recreacionales. Claro. Doctor, para cerrar, la última pregunta, al menos de mi parte, tiene que ver con el tema de la prostitución, ¿sí? Y el vínculo que puede haber justamente entre estas enfermedades de transmisión sexual y la prostitución en sí, o índices o estadísticas que, bueno, que marquen datos en torno a la prostitución que tenemos en la Argentina, en las diferentes provincias. Corrientes, ¿cómo está en este sentido? Bueno, según datos nacionales, ¿no? Porque todo se vuelca en el sistema nacional de notificación. Los trabajadores sexuales tienen un alto índice de contagio de VIH, de sífilis. No recuerdo ahora la cifra justamente de nuestra región, del NEA, pero es transversal, ¿no? En todas las jurisdicciones, cerca del 35 al 40% de las personas que consultan trabajadores sexuales tienen, consultan por sífilis, ¿no? Así que esto es lo importante de haber campañas de sensibilización con respecto al uso del preserrativo. Bueno, fundamental entonces, doctor. Gracias, gracias por toda esta información y por su tiempo, doctora Cinelli. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy grande, que siga muy bien. La palabra aquí en el interactivo entonces del doctor Fernando Cinelli, médico infectólogo. Bueno, tema sífilis en Corrientes y también en la República Argentina. Es transversal a la juventud. Las claves, las pautas y los datos que tenés que tener en cuenta al respecto, lo dejamos en la entrevista repasar justo con el profesional en nuestra cuenta de YouTube. Ya volvemos.